El C2 Oriente toma conocimiento a través del botón de auxilio del robo a un repartidor de aplicación. En las videograbaciones, se observa el arribo del afectado y que enseguida dos sujetos lo agreden, lo desapoderan de sus pertenencias y huyen del lugar en distintas direcciones. Pocos minutos después, por videomonitoreo, se capta a los dos sujetos retirándose a bordo de un vehículo. Los despachadores informan la ruta que sigue a los elementos policiales en campo y se coordina su arribo al sitio. A continuación, una unidad policial intercepta el vehículo y logran la aprehensión de los tripulantes. Los detenidos son reconocidos por la víctima, por lo que son puestos a disposición del Ministerio Público. Se recupera el objeto robado.